Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En entrevista al Secretario de Educación del Estado Armando Sepúlveda López Aseguró que se están haciendo las gestiones necesarias Con las Secretarías Federales de Gobernación y de Educación Para destinar los 60 millones de pesos al programa de uniformes escolares A fin de apoyar a los industriales textileros Pues nada más que tengamos el recurso que no nos ha llegado Que son 60 millones de pesos Y en cuanto los tengamos Pues claro que vamos a apoyar A tratar de realizar el proceso de adquisición Pues con gente del Estado En entrevista informó que debido a la situación económica Que atraviesa el Estado Varios programas no se han aplicado Y destacó que en el caso del pago de becas A normalistas de Tiripetío Solo se les aduda a septiembre y a las demás normales Cuatro meses Que se espera liquidar en los próximos días Estamos gestionando para que se les haga El pago en los próximos días Sin precisar cifras Informó que son recursos que tienen que ver Con la operatividad de las escuelas Con el mantenimiento de las instalaciones Y con el internet Para Cuasar TV, Fátima Miranda